Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto, dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo cómo quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego Ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos No quiero volver a empezar, soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta lo huevo, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta lo huevo, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta lo huevo, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no hubo la salida en mi hueco Llegué y me quiero quedar metido hasta luego, no pienso lo Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no hubo la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar metido hasta los huevos No pienso volver a empezar y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no hubo la salida Que alguien me diga qué pasó, que ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe, sea como sea Volé más lejos de lo que pensaba, nada de contra la marea En estas aguas con pirañas, sepan que no le debo nada a nadie Y no me enrosco, sé que hablaron mal de mí Pero yo ni los conozco y se les va la vida Y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido hasta los huevos No pienso volver a empezar y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Ya sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Podés decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta que hay nobo La salida es mi hueco Llegué y me quiero quedar metido Hasta luego no pienso verlo Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto, dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego Ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida Soy parte del juego hoy, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Ya sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quiero encamuflar su miedo con violencia, papu Esto es un juego y la primera regla está clara Podés decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara, en serio Este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Queda a haber metido hasta los huevos, no pienso verlo Ey, soy parte del juego Ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Odisea y que fui perdiendo la fe, sea como sea Volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras Donde solo gana el mejor, donde las cosas se dan vuelta Y he vencido el vencedor, no tengo intención de dar lección Pero ya estoy metido en este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto, dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Ya sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Podes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No se bien como llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No se bien como llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien como llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien como llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien como llegué hasta acá y no busco la salida Ese es mi juego, llegué y me quiero quedar metido Hasta luego, no pienso verlo Soy parte del juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto, dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Las pego como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego Ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego Llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras Donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y es vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, que ya no me acuerdo cómo fue Que me metí en esto, dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Pero como quieren camuflar su miedo con violencia, papu Esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y... Ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos, no pienso volver a empezar Ey, soy parte del juego Ya no me puedo escapar metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido hasta los huevos No pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego En mi interior y es mi juego Ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos No quiero volver a empezar, soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy parte del juego hoy, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Las pego como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dicea y que fui perdiendo la fe, sea como sea Volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Hoy se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Hoy no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quiero encamuflar su miedo con violencia, papu Esto es un juego y la primera regla está clara Podés decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dicea y que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadé contra la marea en estas aguas con pirañas Ya sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego Ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Ey, soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Dice, papu, esto es un juego y la primera regla está clara La vida, no sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema, buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar metido Hasta los huevos, no pienso volver a empezar Soy parte del juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi hueco, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema, buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Que alguien me diga qué pasó, qué Ya no me acuerdo cómo fue que me metí en esto Dice, ay, que fui perdiendo la fe Sea como sea, volé más lejos de lo que pensaba Nadie contra la marea en estas aguas con pirañas Sepan que no le debo nada a nadie y no me enrosco Sé que hablaron mal de mí, pero yo ni los conozco Y se les va la vida y la envidia los pudre por dentro Su actitud es un reflejo ante su falta de talento Y no perdono, acá no hay tronos ni podios con premios El trabajo y el empeño solo cumplirán los sueños Dueño de mis acciones, dueño de las consecuencias Veo como quieren camuflar su miedo con violencia Papu, esto es un juego y la primera regla está clara Puedes decir lo que quieras mientras lo hagas en mi cara En serio, este es mi juego y tengo en juego el honor Siento al amor y al odio peleando con fuego en mi interior Y es mi juego, ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos, no quiero volver a empezar Soy un problema, buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego, llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos, no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Ey, un juego de reglas claras donde solo gana el mejor Donde las cosas se dan vuelta y he vencido el vencedor No tengo intención de dar lección pero ya estoy metido En este caos donde siempre vende lo controvertido Y sé que duele luchar por algo y sentir que no viene Ver que todo se termina y que el tiempo nunca se frena Y me entretiene poner la voz por los que menos tienen Yo te doy canciones, vos dame un aplauso que me llene Dale, que estoy en llamas y no puedo parar Hoy tengo más de lo que alguna vez me pude imaginar En serio, dame tu oído que te voy a cantar Y con un verso darte escalofrío y hacerte volar Y quieren callarme pero solo se esfuerzan en vano Describo esta realidad cruda como Eduardo Galeano Entro al juego y veo como las modas se inquietan Tengo todo lo que quieren las guachas que se respetan Soy parte del juego y ya no me puedo escapar Metido hasta los huevos no quiero volver a empezar Soy un problema buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida Es mi juego llegué y me quiero quedar Metido hasta los huevos no pienso volver a empezar Y mi problema es buscarle soluciones a la vida No sé bien cómo llegué hasta acá y no busco la salida es mi juego, ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos no quiero volver a empezar, soy un problema, buscando soluciones a mi vida no se bien como llegué hasta acá y no busco la salida, es mi juego llegué y me quiero quedar metido, hasta los huevos no pienso volver a empezar y mi problema es buscarle soluciones a la vida, no se bien como llegué hasta acá y no busco la salida, es mi juego, ya no me puedo escapar, metido hasta los huevos No quiero volver a empezar Soy un problema Buscando soluciones a mi vida No sé bien cómo llegué hasta acá Y no busco la salida en mi hueco Llegué y me quiero quedar metido Hasta luego no pienso verlo